Hoy voy a complacer a los chairopitecus morenakus. ¿Cuántas veces no hemos leído en redes sociales? Porque hasta eso en persona no dice nada los muy puñetas. ¿Por qué antes no decías nada? ¿Por qué no te veo criticando al PRI o al PAN? Entiéndalos, su cabeza no les da para más. Ellos creen que por criticar al ganso macuspano, en automático ya estás del lado de los corruptos anteriores. No, mis pequeñas mascotas croqueteras. Se critica la incongruencia y las mentiras del gancito morenela, las cuales, dicho sea de paso, es lo que a ustedes los mantiene esperanzados en que las cosas serán distintas en esta ocasión. Retomemos el tema del mentado avión presidencial por un momento. Claro que fue un error desde un principio. Eso nadie lo niega. Un avión era necesario. Es, de hecho. El error está en haber conseguido uno con costo exorbitante y con exceso de lujos. Fue un error de parte de Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto. Sí, ya sabemos que fueron pésimos gobiernos y llenos de corrupción descarada, en especial el de Peña. Aborrezco, vomito y repruebo la corrupción y el mal manejo del país que en su momento hicieron el PRI y el PAN. ¿Sí queda claro o les explico con manzanas? Andrés Manuel ya sabía a lo que se enfrentaba desde el principio y sabía que no podría vender el avión. Pero también sabía que si alzaba como estandarte de campaña la promesa de venderlo, eso en automático iba a tenerlos a todos ustedes, simios aplaudidores, comiendo de su mano. Salió en su mañanera con que ningún medio había criticado nada en su momento. Bueno, pues él tampoco. Decidió comenzar a hablar al respecto exclusivamente para su eterna campaña. Hace unos días, en una de sus conferencias de prensa y con relación al dichoso avión presidencial, López Obrador señaló que cuando se iba a dar la compra del aparato, la prensa no lo reportó. El mandatario obviamente se refería a que ningún medio había cuestionado dicha adquisición, cuyo proceso inició allá por el 2012 y finalizó en el 2015. Los editores del periódico El Universal respondieron que ellos, en su momento, sí informaron sobre la compra del avión presidencial. Incluso uno de sus colaboradores le presentó como evidencia una vieja portada de ese diario que lo constataba. López Obrador dijo burlonamente que sí, que El Universal, como todos los diarios, habían compartido la noticia, pero que nadie había protestado o señalado el precio excesivo de la aeronave en sus editoriales, columnas o artículos de opinión. Pero una vez más, el viejito chulo de México se equivoca al generalizar cuando afirma lo antecitado. El periódico al que el macuspano más ha denostado en sus mañaneras y fuera de ellas es El Reforma. Si uno se da a la tarea de revisar los archivos digitales de El Reforma, encontrará que existen diversas editoriales que cuestionaron y señalaron como tremenda falta la adquisición del José María Morelos y Pagón. También hicieron excelente uso de su derecho a la libertad de expresión al recoger testimonios que señalaban que no era necesaria la compra. Aquí algunas capturas de pantalla. Reforma resultó el medio fifí que dijo, antes que el mismo López Obrador, del error que era la compra del avión, un posicionamiento que el gancito hizo suyo para iniciar una campaña teniendo por eje central el avión faraónico, y no porque estuviera tan indignado. Ojalá saque el 90% de su honestidad y el presidente de los chairos le diera cuando menos un reconocimiento al medio que utilizó su libertad de expresión para señalar a los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto por la compra del TP-01 que hoy él quiere rifar. Y así como El Reforma, muchos lo señalaron, incluyéndome. Lo que sucede es que en aquel entonces yo no hacía videos y no tenía el alcance que hoy tengo gracias a ustedes. Ahora bien, observando el panorama plagado de fanatismo que se vive actualmente en nuestro país, puedo casi asegurar que de una forma o de otra va a terminar deshaciéndose del avión faraónico, ya sea vendiéndolo, rentándolo, usándolo como museo o rifándolo. Aunque eso signifique, a final de cuentas, pagar más como pasó por tenerlo arrumbado en Estados Unidos o en su caso malbaratarlo y perderle al valor real. ¿Para qué o por qué? Pues precisamente para seguirles dando su atole con el dedo que tanto les gusta y puedan seguir escribiendo sandeces en las redes sociales. Y ya los estoy viendo. Ya ves, mi viejito, si cumple. Sigan más ardidos, fifís. En fin. Y así como eso, todo lo que hace para evitar que las cosas realmente importantes pasen desapercibidas o justificándolas para que ustedes sigan apoyando a un demente con ínfulas de dictador. Todo para seguir alimentando en ustedes su resentimiento social, su mediocridad y su esperanza. ¿No se dan cuenta de la crisis que hay en salud, en economía, en seguridad? ¿No se dan cuenta cómo pisotea las leyes, la constitución, los órganos autónomos? ¿Que la corrupción y los corruptos ahora han sido santificados por la mano de Andrés Manuel? ¿Que el pacto que siempre ha habido con el crimen organizado sigue más fuerte que nunca? El ganso macuspano los tiene tan manipulados que si hoy sale diciendo que es bueno para la salud comer mierda, ustedes se encargarían de encontrarle las ventajas nutricionales. Solo una cosa más, lo que ustedes están haciendo al apoyar a este imbécil es hundir lo que queda de este país, su economía, su libertad y sus instituciones. Pero ¿saben qué? Quienes pagarán por sus errores son sus hijos. Ojalá que puedan cargar con eso en su conciencia. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía Paypal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.